Salve a buscar algo de amor Alguien que me haga sentir un poco mejor Ya estoy cansado de tanto caminar Y solamente encuentro ansiedad Vago como un perro con ganas de pecar Quiero convertirme esta noche en animal Saciarme en otra boca y poder olvidar Con un golpe de amnesia, una gran convocción Quiero una nueva ilusión en mi corazón No sé que es depresión Para no amarte más, nunca jamás Sé que soy un loco adicto a tu sabor Ni los químicos me han hecho olvidarte Al contrario, te veo en todas partes Con mis ojos cerrados en un sueño profundo Quiero una nueva ilusión en mi corazón No sé si depresión Para no amarte más, nunca jamás Quiero una nueva ilusión en mi corazón No sé si depresión Para no amarte más, nunca jamás No volveré a arrastrarme al pie de tu cama Y explicarte que estés conmigo Que te necesito para poder levantarme Que eres tú mi droga Que me hace sentir que nada más existe Eres mi descontrol Eres mi perdición Dentro de los recuerdos de esta ocasión Quiero una nueva ilusión en mi corazón No sé si depresión Para no amarte más, nunca jamás Quiero una nueva ilusión en mi corazón No sé si depresión Para no amarte más, nunca jamás No to amarte más, nunca jamás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero una nueva ilusión en mi corazón No sentir depresión Para no amarte más Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás ¡Nunca! ¡Suscríbete!